Porque vamos a subir la temperatura de tu pantalla. El aporte caliente se intensifica. La primavera y el verano llegan con nuevas emociones. Desde el cielo nos verás volar. El ámbito libre no ha cambiado. Porque sabemos lo que te gusta, te lo daremos. Espera lo nuevo de Deporte Caliente.